Damos comienzo al acto de homenaje a las víctimas por la pandemia del coronavirus. Toma la palabra nuestro alcalde, don Javier Rodríguez Palacios. Desgraciadamente, muchos ciudadanos están siendo golpeados por esta pandemia con la muerte de familiares a los que ni siquiera han podido acompañar o despedir. Expresar las condolencias del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por todas las víctimas del coronavirus. Y afirmar el compromiso de celebrar un acto institucional de recuerdo cuando las condiciones sanitarias lo permiten. A continuación, según lo acordado entre todos los grupos a los que agradezco la unanimidad y la capacidad de llegar a acuerdos en las declaraciones institucionales, vamos a aguardar un minuto de silencio.